Compañeros, en este momento, un segundo, porque es que en este momento está presentándose otra réplica acá, en este momento está temblando de una manera leve, en este momento acá en el municipio, en la inspección de San Francisco, nos acaban de informar que se ha presentado un pequeño movimiento, entonces se alertaron aquí todos los pobladores y se levantaron un poco, pero seguiremos aquí pendientes, son réplicas que habitualmente se presentan después de este movimiento tan fuerte que se registró el día de hoy. Bueno, Julián, usted me hizo ponerme la maleta porque yo dije, bueno, allá comienza, aquí se sigue, luego se siente aquí, me pongo mi kit de emergencia.